Estar juntos, mira mía, doña de mis pensamientos Vamos a casarnos pronto y podrás ver el hogar Vamos a todos juntos y cada dos frente a la reta Unidos como pareja, daremos una gran vista por tu estirar ¡Felicidad! 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 Guía me cuenta que no hay, ¿verdad? ¡Felicidad! ¡Felicidad! Que tiene plata y que te sacaste Que por lo mismo me buscaste ayudarte Es bien sabido que tú no sabes mirar Que tú no sabes que eres muy interesada Gracias a Dios que te encontraste otro más fuerte Que sin pensarme al grado de tus compañías No me preocupes tú que me hiciste a mí Porque que por el que te encontraste mujeres Soy pobrecito para los fines de cumplir Y hay muchas otras que disfrutar de mis queridos Y así suena la que buena banda rebeldía Bueno pues este, estamos en la obra estelar de rebeldía Bueno pues por ahí va interpretando algunos temas Que hayan escuchado por ahí en el radio Si, todo es justo, ok Bueno pues este, para ponerle la música que quieran escuchar Siempre y cuando venga en el marco musical O todo lo que viene grabado para todos ustedes El tema de Vete por ahí Juanito Vete me lo colocando para Luis De Mayantepec, Estado de México Porque bueno allá lo teníamos Luisito, un gran amigo de banda rebeldía Bueno pues estamos aquí por su rumbo Y que bueno que vengo Luis Porque nos sentimos contentos hoy aquí con ustedes Con toda esta gente que hoy Venimos por primera ocasión aquí en este lugar Vamos a ver este tema solicitado Dice, el tema de Vete, cuéntale por ahí Tomio Definitivamente ya no te quiero Afortunadamente reflexiones Por fin he comprendido que tu amor no es sincero Gracias a Dios y el cielo, odiándolo iré Muchas veces te dije Cuánto te amaba Que solo te reinabas Y corazón Pero me contestabas Que no valía la pena Nunca fuiste buena Por mi mi gran amor Vete de mi vida Ya no me interesas Amor y tristeza Por ti se acabó Vete por el mundo Vete por el mundo Vete por el mundo Vete por el mundo Vete por tus placeres Vete por arriba Vete por arriba Vete por arriba Abgr indiéndame Cヴ sino los dos Gimpamara Vete por arriba Vete por arriba Vete por ahí Vete por arriba Vete por arriba Yo no Marilyn Que tengas aventuras como fui yo Hoy te has comprendido que todo ha terminado Olvida lo pasado y a vete por favor Vete de mi vida, ya no me interesas Amor y tristeza por ti se acabó Vete por el momento vendiendo placeres Porque así como duermes No puedo ser yo Definitivamente Ya no te quiero Y así suena la que buena Banda Rebellía Ajá, ok, bueno pues ahí quedó Ahí quedó el tema de Vete El tema propio de Rebellía que están grabados para todos ustedes Bueno pues continuamos, continuamos, continuamos Con el ambiente bonito, con la alegría musical de esta noche Y bueno pues estamos de fiesta ya mañana Ajá, a ver adelante, adelante Daniel A ver qué le quieres decir a las muchachonas Para todas las chicas hermosas Quedó una bonita, bonita tiza Hoy en esta noche, bienvenidas Se vale bailar, se vale bailar Vámonos con música Rebellía De los temas románticos O cariño de todos ustedes Hoy en esta noche Esperamos a vivir A todos los zapatos Que nos pone la música Y listo Luis Rebellía Baila Y aquí se escucha Se grita ¡Venga, por todos los zapatos ¡Venga, por todo el frío! ¡Venga, por todo el frío! ¡Venga, por todo el frío! ¿Quién será la almohada Para acariciar tu cara Ser sabana de seda Que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna Para entrar por tu ventana? Para entrar por tu ventana Y velar tu sueño Es el sol que te levanta Y listo es de tu piel Que envuelva tus labios Quien te acarice amor, ser tu interno enamorado Quisiera ser Dios, quien muerda tus labios Quien te acarice amor, ser tu interno enamorado De tu corazón Quien te acarice amor, ser tu interno enamorado Quien te acarice amor, ser tu interno enamorado Quisiera ser Dios, quien muerda tus labios Quien te acarice amor, ser tu interno enamorado De tu corazón Quien te acarice amor, ser tu interno enamorado Quien te acarice amor, ser tu interno enamorado Así nomás, así nomás quedó ese tema romántico para todos Quien te acarice amor, ser tu interno enamorado Y eso, que linda Que re chula es la fiesta de mi rancho Quien te acarice amor, ser tu interno enamorado 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 Solo suena para el fierro del patro Quien te acarice amor, ser tu interno enamorado Quien te acarice amor, ser tu interno enamorado ¡S �ima semana esta mean! mi corazón 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 mi corazón